La llegada de esta mujer, que es la prometida de uno de estos tres hermanos, está por poner en jaque su unión familiar. En las salvajes llanuras de Montana, el coronel William Ludlow cría a sus tres hijos tras retirarse de la caballería estadounidense por el trato injusto y violento del gobierno hacia los nativos. Alfred, el mayor, manifiesta una marcada inclinación hacia el deber y la rectitud. Es responsable y precavido. Tristan, el hijo del medio, es el preferido del coronel. Es un espíritu libre, salvaje y temerario. Finalmente, Samuel, el menor, es la inocencia encarnada, cuidado y protegido por sus hermanos mayores. En el rancho, los hermanos crecieron y se fortalecieron. Un año, Isabel Ludlow, su madre, una mujer elegante y educada, partió a la ciudad de Boston en invierno. Comentó que los inviernos eran demasiado crueles para ella en el rancho, pero esa primavera no regresó y sus visitas posteriores fueron escasas. Mientras que el coronel y Alfred continuaron escribiéndole cartas, Tristan, por otro lado, se negó a hablar de ella. Su mundo estaba con Wanstad, un sabio nativo americano y el hombre de mayor confianza de su padre. Isabel casi murió al dar a luz a Tristan, y debido a un largo periodo de recuperación necesario, el coronel encomendó el cuidado del bebé a Wanstad. Y a medida que Tristan crecía, el nativo le compartía su sabiduría sobre la naturaleza y cómo sobrevivir en ella. Le enseñó que, al extraer y sostener el cálido corazón de un animal en sus manos, se liberaba su espíritu. Aunque todos los guerreros anhelan ser hallados por una muñeca honrosa, Tristan no podía esperar. Así que un día decidió salir a buscar la suya. Una noche penetró en el bosque en busca de un oso grizzly. Al encontrarse cara a cara con la bestia, Tristan fue herido por el animal, pero no retrocedió. Sacó una daga y logró clavarla en la mano del oso, obligándolo a retirarse. El coronel y Wanstad llegaron a la escena y se sorprendieron y se llenaron de orgullo al percatarse de que Tristan no solo había enfrentado al oso, sino que también había conseguido arrancarle un dedo. Ahora podemos comprender un poco de la personalidad de Tristan. Los primeros momentos y años de vida son esenciales para establecer apegos seguros entre los niños y sus cuidadores, quienes comúnmente son los padres. Considerando la teoría del apego de Bowlby, la separación temprana entre Tristan y su madre Isabel en un periodo tan crítico podría haber perturbado o alterado la formación de un apego seguro. En cambio, Tristan pudo haber desarrollado un estilo de apego evitativo que implica un distanciamiento emocional en sus relaciones como mecanismo de defensa para lidiar con el dolor vinculado a la pérdida y el abandono. Esto puede verse en la distancia que Tristan muestra hacia su madre tras su partida y en su vida adulta como una resistencia a formar y mantener relaciones interpersonales cercanas y estables, lo cual puede verse reflejado en sus actitudes independientes y más adelante veremos en qué más cosas. Este actuar también podría ser una forma de ejercer control sobre su entorno emocional, evitando la vulnerabilidad que surge al permitirse sentir y expresar dolor y pérdida. Además, considerando que Tristan fue en gran parte criado y educado por One Step, su identificación primaria pudo haber sido con él, lo que podría explicar su lado salvaje y temerario. Con el tiempo, Samuel dejó el rancho por la ciudad, yéndose a Boston con su madre para estudiar en Harvard, donde conoció a Susana. Ambos se enamoraron y se comprometieron, por lo que en el presente Samuel decide llevar a Susana al rancho en Montana para presentársela a su padre y hermanos, algo que romperá la estabilidad y la unión en esta familia. Susana es una joven adorable y bastante cultivada, pero haber perdido a sus padres parece haber provocado cierta fragilidad en ella. Se siente muy sola en el mundo. En la estación, Samuel y Susana son recibidos por Alfred y el coronel. Tristan se encuentra en algún otro lugar. Es posible que Tristan sea el preferido del coronel debido a que sus actitudes independientes, rebeldes y en cierta medida salvajes parecen reflejar las propias convicciones y valores de su padre. El coronel, quien conscientemente se apartó de la sociedad y los gobiernos para seguir un camino de aislamiento y autosuficiencia, posiblemente vean a Tristan un espíritu afín que perpetúa sus propios ideales de libertad y resistencia contra las expectativas convencionales. Cuando Alfred ve a Susana, su rostro revela una atracción inmediata. En camino al rancho, Tristan los intercepta. Saluda afectuosamente a su hermano y, después, dirige su vista hacia Susana. Al principio, no habla mientras la observa, posiblemente también cautivado por su belleza, pero después se presenta, expresando buenos deseos para su relación con Samuel. Enseguida, los tres hermanos comparten un rato de bromas y risas disfrutando de una reunión que hacía mucho tiempo no ocurría. El hecho de que Tristan y Alfred se enamoren instantáneamente de Susana sugiere que esta mujer evoca algo de su pasado. Y, efectivamente, parece que es así. Susana, una mujer urbana, cultivada y sofisticada, parece ser un reflejo de otra mujer con las mismas cualidades. Isabel, la madre de los hermanos. Por lo tanto, la rapidez con la que los hermanos se enamoran de Susana podría ser alusión a la teoría del complejo de Edipo propuesta por Freud, sugiriendo que, en su atracción hacia ella, también están tratando de lidiar con sentimientos no resueltos hacia su madre. Este enamoramiento, a primera vista, podría interpretarse más allá del romanticismo, reflejando más bien ese deseo interno de recuperar y retener el objeto de amor primordial que, en su infancia, fue trágicamente apartado por la patida de su madre. Una vez instalados en el rancho, Susana pasea y conoce a Isabel II, hija de Decker, un trabajador del rancho, y la niña le confiesa su sueño de casarse con Tristan. Pronto, Alfred sale a atender a Susana, pero el coronel lo interrumpe diciéndole que deja de coquetear con ella y lo manda a hacer otra cosa, lo que provoca risas entre Susana e Isabel II. Durante la cena, Samuel comparte noticias sobre los rumores de una guerra inminente en Europa, expresando su frustración porque ellos están atascados aquí. El coronel, cansado de las guerras, pide que se evite hablar del tema. En ese instante, Susana, vestida de un blanco impoluto, hace su entrada. Alfred y Samuel se ponen de pie al instante en una muestra de cortesía, mientras que Tristan lo hace con una deliberada lentitud, evidenciando nuevamente su apego evitativo, una aparente indiferencia que sirve para ocultar sus verdaderas emociones. En otro día, Susan continúa cautivando a todos, aprendiendo con rapidez a montar a caballo y a disparar una escopeta con sorprendente precisión. Por la noche, observa intrigada a Tristan mientras él intenta domar a un caballo salvaje que había capturado esa tarde. Al día siguiente, mientras Susana y Samuel juegan al tenis, Tristan aparece, habiendo logrado domar al caballo. Todos lo miran con orgullo, pero cuando Susana lo ve, rápidamente desvía la mirada. Una tarde, el sheriff llega al rancho acompañado por dos hombres, los hermanos Banyan, buscando a Decker. El coronel miente al afirmar que dicho hombre pasó por ahí hace cuatro años, pero se fue a Hong Kong. Y cuando el coronel indaga sobre la razón de la búsqueda, uno de los hombres responde que la cuestión es personal, denostando una corrupción de la autoridad. Esa noche, Samuel se agita al enterarse de que los ingleses han sufrido derrotas y expresa su deseo de enlistarse en la guerra. El coronel, reacio, rechaza la idea de guerra. Pero Samud, apasionado, sostiene que este es un momento crucial en la historia. Alfred interviene apoyando a Samud, insistiendo en que deben involucrarse. El coronel se irrita y demanda que no le hablen como a alguien que nunca ha visto una guerra. Entonces Samud revela que viajará a Canadá para enlistarse. Susana está sorprendida ante esta inesperada declaración. Inmediatamente, Alfred anuncia que acompañará a su hermano y el coronel, decepcionado, se retira de la sala. Más tarde, Susana se acerca a Tristan. Entre lágrimas, lo abraza y le suplica que no permita que Samud se vaya. Tristan le promete que cuidará de Samud. Luego, sus rostros se quedan suspendidos frente a frente y en ese preciso instante, Alfred lo sorprende. Tristan simplemente se retira sin pronunciar palabra. Sin más, en octubre de 1914, Alfred, Samud y Tristan, este último más decidido a cuidar de Samud que a enfrentar alemanes, se despiden de los suyos y parten para defender una Inglaterra que jamás han visto. Sin los hijos, el rancho se siente desoladamente vacío. Y para distraerse, el coronel y Susana ofrecen enseñar matemáticas e historia a Isabel II. En el campo de batalla, Alfred es herido y cae al suelo. Samud es rozado por una bala e inmediatamente Tristan lo tira al piso y lo cuida ahí hasta terminar el enfrentamiento. Posteriormente, Samud describe a Susana comunicándole que la guerra no es como la había imaginado. No obstante, admite anhelar la gloria personal y distinguirse en combate como lo hizo su padre, aunque reconoce que sus hermanos lo protegen tanto que quizá nunca tenga la oportunidad. Esto no sugiere que la obstinación de Samud de enlistarse en la guerra estaba más arraigada en una búsqueda de autonomía y realización personal que en un sentido de patriotismo. Siendo siempre el pequeño y habitualmente sobreprotegido por su familia, Samud podría haber visto la guerra, socialmente percibida como un acto heroico, como una oportunidad para demostrarse a sí mismo y a los demás que era capaz de ser valiente y autónomo. Samud añade que Alfred y Tristan se han distanciado y no logra comprenderlo. Finalmente, le comparte a Susana que la extraña y le pide que permanezca en el rancho y espere por él. Pero ninguno de los dos tiene idea de lo que está por suceder. En el campamento, encargan a Samud realizar una traducción acordando encontrarse luego con Tristan en la enfermería donde está Alfred. Tristan se adelanta y Alfred le comparte que será enviado de regreso a casa. Tristan siente paz, un hermano salvo, pero el alivio será efímero. Pronto, un oficial llega para informarle que un soldado cayó enfermo y Samud se ofreció para tomar su lugar en la misión. Alfred culpa a Tristan por dejar a Samud solo y Tristan sale corriendo al campo de batalla en busca de su hermano gritando su nombre. El hecho de que Samud eligiera ir solo a la batalla sin el apoyo directo de sus hermanos puede haber sido su intento de romper completamente con su papel preexistente y verificado como el hermano menor y el protegido. Samud se encuentra solo, huyendo de los ataques alemanes y es alcanzado por una bomba de gas que lo deja sin visión. Escucha los gritos de Tristan y se dirige hacia él, pero incapaz de ver, se enreda en alambres de púas y queda inmovilizado. Tristan lo ve y corre hacia él, pero antes de que pueda llegar, Samud es acribillado. Tristan elimina a los soldados enemigos y abraza a su hermano, pero Samud muestra sus brazos. Entonces, con un dolor profundo, Tristan extrae el corazón de Samud para liberar su espíritu mientras grita maldiciones a Dios. Por la noche, Tristan empieza a descomponerse, unta su rostro con la sangre del corazón de su hermano como en una fusión simbólica con él y, luciendo más como un salvaje que como un soldado, sale a matar la sangre fría a soldados alemanes. Posteriormente, escribe una carta a su padre y a Susana informándoles que el ejército lo ha licenciado, pero que aún no puede volver a casa. Se irá al mar. Finalmente, revela que respecto a su amado Samud, solo puede enviar su corazón. Tristan podría haberse alejado porque, considerando sus primeras experiencias de vida, aprendió a utilizar la evasión como estrategia para lidiar con el dolor emocional. Por lo tanto, en lugar de regresar y enfrentar la pérdida, la culpa o el sufrimiento de sus seres queridos, decide alejarse, intentando protegerse del dolor y la responsabilidad que siente. La distancia le permite, en cierta medida, contener la abrumadora marea de emociones. Así mismo, este aislamiento y autoexilio podrían actuar como una forma de autocastigo, en la que Tristan inflige su propio sufrimiento y soledad como penitencia por no haber sido capaz de proteger a su hermano. Además, Tristan claramente siente un afecto por Susana, así que el potencial beneficio personal de volver a casa con ella, simbolizando una ganancia derivada de la pérdida de Samud, podría también intensificar su culpa y autorreproche, haciéndolo aún más reacio a volver. Alfred regresa a casa con el corazón de Samud y lo entierran. Por la noche, Susana aclara a Alfred que lo que él vio antes de que se fueran no era lo que pensaba. Ella amaba a Samud. Sin Samud, Susana debía regresar a Boston al día siguiente, pero un viento bloqueó las vías y el coronel insistió en que se quedara hasta la primavera, alegando que la casa estaba muy vacía y que ésta seguía siendo su hogar. Ojalá la hubiera dejado ir, pero ¿cómo iba a saber lo que ocurriría? Con el tiempo, Alfred confiesa a Susana que está enamorado de ella, pero Susana no dice nada. Alfred pregunta si existe alguna esperanza de que pueda aprender a amarlo, agregando que podrían construir una vida feliz juntos. Pero Susana responde que no lo cree, solo le causaría dolor. Alfred cree que podrá conquistarla con el tiempo, pero sus esperanzas se complican cuando un día, de manera inesperada, Tristan regresa. Al verlo, Susana se conmueve, Alfred se tensa y los demás se alegran. Tristan visita la tumba de Samud y llora porque no pudo salvarlo. Susana lo consuela y desde ese momento, ambos empiezan a liberar los sentimientos que han estado reprimiendo. Durante la cena, Alfred muestra sus celos, preguntando si dieron un lindo paseo. Tristan, enfadado, se levanta de la mesa y sale de la casa. Susana lo sigue y afuera, Tristan la besa con fuerza, lo que lleva a una noche de pasión. A la mañana siguiente, Alfred, molesto, encara a Tristan y le dice que, tras lo ocurrido, ahora debe casarse con Susana para hacerla una mujer honesta, según lo que dicta la sociedad. Pero Tristan afirma que solo lo hará si Susana lo acepta. Alfred agrega que la muerte de Samud parece haberle resultado conveniente a Tristan, lo que enfureza a este último, quien advierte a Alfred que si vuelve a decir algo así, no serán más hermanos. Tristan dice que intentará hacer feliz a Susana, pero Alfred asegura que fracasará. Después, Alfred le cuenta a Susana que se irá esa misma tarde y les desea a ella y a Tristan lo mejor. Luego se despide de su padre y se va a la ciudad encontrando su lugar en el mundo. Alfred se convierte en un agente agrícola, gana buena reputación por ser honesto y justo y se hace amigo de los ciudadanos más influyentes. En el rancho, todo parece ir bien entre Susan y Tristan, pero una tarde, mientras conducen el ganado, escuchan a un ternero gimiendo de dolor. Tristan va a verificar y encuentra al animal atrapado en alambre de púas, una situación que le resulta familiar. A pesar de sus esfuerzos, Tristan no logra liberar al animal y, viendo su agonía, saca un revólver y le dispara. Más tarde, mientras Susana y Tristan se bañan en el lago, ella le expresa cuánto lo ama y comparte sus pensamientos sobre su futuro juntos. Desea ponerle a su hijo el nombre de Samud, pero Tristan parece estar en trance. La incapacidad de Tristan de salvar al ternero en el alambre de púas parece haber reavivado en él los traumas y sentimientos no resueltos vinculados a la muerte de Samud. Después, una tarde, One Stabby Decker llegan preocupados diciendo que un oso grizzly, el mismo con el que Tristan se enfrentó de joven, ha matado a algunos becerros. Tristan tiene una nueva oportunidad. Van al cañón y Tristan apunta al viejo oso, pero extrañamente no dispara. La sabiduría nativa dice que cuando un hombre y un animal comparten sangre, se vuelven uno. Quizás Tristan escuchaba la voz del oso en su interior, resonando en partes oscuras y secretas de su ser. Una mañana, Susana despierta y al intentar acariciar a Tristan, él se levanta con un cuchillo en mano a punto de herirla antes de reconocerla. Así pues, Tristan decide irse y aunque Susana le pide que se quede, él responde que ni siquiera tener un hijo lo haría quedarse. La culpa en particular desempeña un papel crucial en la psique de Tristan, lo cual se manifiesta en esta reacción violenta en la cama, sugiriendo una ansiedad persecutoria que se deriva precisamente de ese sentimiento de culpa. Y como ha hecho habitualmente frente a esta tormenta emocional, opta una vez más por alejarse, demostrando nuevamente que el distanciamiento y la evitación son sus mecanismos primarios para lidiar con sus emociones no resueltas. Ella dice que lo esperará por siempre y él se va sin saber si volverá alguna vez. Tristan vuelve a los mares, llegando hasta Nueva Guinea, donde vive con los nativos. Un año después envía una carta a Susana contándole que ahora es cazador y que ha enfrentado criaturas inimaginables. Tras presenciar cómo extraen el corazón de una cebra, Tristan cae en una profunda angustia, aún atormentado por la muerte de su hermano. Finalmente le escribe que lo que tenían ha muerto, que él también está muerto y que Susana debe casarse con otro. La atracción instantánea y persistente de Susana hacia Tristan también podría estar profundamente arraigada en sus propias experiencias pasadas de pérdida y abandono, específicamente en la muerte de sus padres durante su juventud. Puede ser que Susana se aferra a este amor no porque sea completamente saludable o recíproco, sino porque le permite explorar y expresar sus propios duelos no resueltos. La naturaleza libre e impredecible de Tristan, con sus idas y venidas, sitúa a Susana en una especie de limbo emocional donde el amor y el abandono coexisten en un delicado equilibrio. En este espacio, Susana puede experimentar el dolor de la pérdida mientras se aferra a la esperanza del retorno, una dinámica que, aunque dolorosa, puede resultarle familiar y cómoda dada su historia personal de pérdida. Mientras tanto, a Alfred le va muy bien. Expandió su negocio y un día vuelve al rancho con la intención de pedir la bendición de su padre para postularse al Congreso de los Estados Unidos. Viene con amigos influyentes, entre ellos los hermanos O'Banion, quienes han alentado su candidatura. El coronel, escéptico, pregunta qué quieren esos hombres a cambio, pero Alfred asegura que no es así. El coronel, marcado por un rechazo hacia el gobierno debido a su pasado con los nativos americanos, argumenta que duda que el gobierno posea cordura o humanidad alguna. Y Alfred replica que quizás él podría aportar algo positivo al gobierno. Más tarde, Alfred ve a Susana, quien está afectada, leyendo la carta de Tristan. Alfred la lee y después intenta consolarla, pero el coronel lo interrumpe. Insiste en que Susan es la mujer de su hermano Tristan. Alfred se irrita y menciona que Tristan los abandonó a todos, incluso a Samuel. El coronel, enfadado, le dice que no culpa a Tristan por la muerte de Samuel. Critica a Alfred y al gobierno llamando a los parásitos y le ordena a su hijo que se vaya y nunca vuelva. Después, el coronel lee la carta de Tristan y tras la serie de agitaciones familiares, el coronel sufre un derrame cerebral y su pelo se vuelve blanco de la noche a la mañana. Y después de esto, Tristan no vuelve a enviar más cartas. Con el pasar de los años, se enteraban que Tristan había sido visto en un barco remontando un río donde ningún hombre blanco se había aventurado antes. Pero luego pasaban años sin saber nada de él. Estaba perdido para todos. Pero un día, el sonido de caballos siendo arriados anunció el regreso del hijo pródigo. Once a Videcker lo reciben con gran alegría y cuando Tristan pregunta por su padre, éste emerge con el cabello ahora blanco y utilizando un pizarrón para comunicarse debido a la apoplejia que sufrió y que le impide hablar. El coronel escribe, estoy feliz. Y padre e hijo se funden en un emotivo abrazo. Luego Tristan reparte regalos de sus aventuras a todos. También había traído cosas para Susana, pero recibe la noticia de que ella y Alfred se casaron hace algunos años. Alfred ahora es diputado y vive con Susana en una gran casa en la ciudad. Tristan simplemente responde, así tenía que ser. Luego Decker revela que tras la guerra los precios del ganado se desplomaron y el coronel perdió casi todo lo que tenía. Tristan asegura que lo recuperará todo. El coronel comenta que Alfred votó a favor de la ley seca y con tono burlón Tristan replica, ¿Entonces está sugiriendo contrabandear licor? Más tarde Tristan visita a Susana en su casa. Eternamente era demasiado tiempo. Es lo primero que dice ella. Tristan asiente y antes de irse le pide que salude y felicita a Alfred de su parte. De regreso en el rancho Tristan se encuentra con una crecida y educada Isabel II con quien empieza a pasar tiempo. Y lo que parecía una broma resultó no serlo y Tristan comienza a contrabandear licor con el apoyo de Decker y Wanestad. Durante este periodo Tristan vive la parte más tranquila de su vida. El oso dentro de él duerme. Con el tiempo Tristan y Isabel II se enamoran, se casan y tienen un hijo al que nombran Samuel. La noticia llega a Susana, quien se siente profundamente afectada aunque intenta disimularlo. Le escribe a Tristan para felicitarlo y contarle que ella y Alfred esperan tener un hijo propio aunque duda que ocurra. Pero las cosas están a punto de torcerse mal. Una noche, mientras Tristan contrabandea licor, los hermanos O'Banion lo confrontan. Le explican que ellos controlan el negocio de licor en la ciudad y lo amenazan, advirtiéndole que si interfiere nuevamente será la última vez y agregan que la única razón por la que no está muerto es porque su hermano es el diputado Dudlow. El coronel tenía razón y estos hombres sí esperaban algo a cambio del apoyo a Alfred. Sin embargo, Tristan no planea obedecer. Días después, durante una celebración nacional en la ciudad, Tristan asiste con su familia, su suegro y Wanestad y aprovecha la oportunidad para entregar licores. Pero los O'Banion lo ven y cuando la familia está a punto de irse, los interceptan. Cuando Tristan se baja del coche, un policía dispara al aire pero una bala rebota accidentalmente en Isabel II, acabando con su vida. Tristan pierde el control y golpea severamente al policía pero pronto es sometido por los demás. En el rancho, entierran a Isabel y al regresar a la casa, Alfred los espera. El coronel no habla con él pues culpa al gobierno por lo sucedido. Alfred le dice a Tristan que el oficial que golpeó casi muere y las autoridades quieren que cumpla 30 días en prisión. Tristan pregunta qué sucedió con los responsables de la muerte de su esposa y Alfred le explica que el oficial solo recibió una advertencia y que los hermanos O'Banion no enfrentaron consecuencias y le aconseja que debe olvidar lo sucedido. Tristan se entrega y pasa sus días en la cárcel. Un día Susana lo visita y le da el pésame y en un momento emotivo le confiesa que a veces todavía sueña con ser madre de sus hijos y que tal vez deseaba la muerte de Isabel II e incluso la de Samuel. La culpa que siente por estos sentimientos es devastadora pero Tristan le asegura que no tuvo nada que ver con esas muertes y le aconseja volver a casa con Alfred. Tras salir de la cárcel Tristan y Decker planean la muerte de los hombres que provocaron la muerte de Isabel II. Tristan tiende una emboscada a uno de los hermanos O'Banion en el almacén donde guarda su licor y acaba con él. Mientras que Decker elimina al policía que disparó las balas que mataron a su hija. Al mismo tiempo se celebra una fiesta en la casa de Susana y Alfred pero ella no puede soportar más su dolor. La desesperación derivada de su sentimiento de culpa y de no tener a Tristan se apodera de ella. Sube a su cuarto toma un arma y acaba con su existencia. Al día siguiente Alfred lleva el cuerpo de Susana al rancho y lo entierran. Ahí Alfred le comenta a Tristan que siguió todas las reglas mientras que Tristan no siguió ninguna y todos lo quisieron más a él. Pero la historia no termina aquí. El otro hermano O'Banion no va a permitir que esto se quede así. Así que un día llega al rancho con el sheriff y un policía armado. Le dice a Tristan que no han venido a arrestarlo sugiriendo que acabarán con él. En ese momento el coronel Lundow aparece con una escopeta y termina con el hermano O'Banion y el policía. Sin embargo el sheriff corrupto se prepara para disparar al coronel. Tristan se interpone pero antes de que el sheriff pueda disparar un tiro a lo lejos acaba con él. Es Alfred quien ha regresado priorizando a su familia sobre las fuerzas gubernamentales corruptas. Finalmente después de muchos años de distancia el coronel se reconcilia con Alfred y lo abraza. Tristan sabe que vendrán a buscarlo y debe marcharse así que le pregunta a Alfred si puede cuidar de sus hijos especialmente de Samuel. Cuando menciona el nombre Samuel el coronel baja la mirada y Alfred conmovido responde hermano será un honor. Este es un momento importantísimo que ofrece un cierre emocional al menos en cierta medida a ambos hermanos. Por un lado Tristan quien ha estado carcomido por la culpa respecto a la muerte de Samuel y sus subsecuentes elecciones de vida ofrece a Alfred la oportunidad de ser el protector que quizás siente que él mismo no pudo ser. Este acto no solo reconoce y valida los sentimientos de Alfred sino que también le da una oportunidad de redimirse a sí mismo y de alguna manera reparar la historia familiar ofreciendo una segunda oportunidad para cuidar de un Samuel. Por otro lado Alfred al aceptar la responsabilidad está a la vez aceptando y perdonando las faltas pasadas de su hermano reconociendo implícitamente que los eventos trágicos del pasado no fueron enteramente culpa de Tristan. Posteriormente Tristan vivió hasta una edad avanzada. Fueron quienes más lo amaron los que murieron jóvenes. Él fue como una roca contra la que ellos se despedazaban por más que él tratara de protegerlos. Vio crecer a sus hijos y formar sus propias familias. Murió en 1963 fue al bosque a cazar y se enfrentó a su oso Grizzly hasta la muerte. Fue una muerte digna. Su tumba no lleva nombre pero eso no importa. Siempre había vivido en ese espacio indefinido entre este mundo y el otro. En el inicio de la historia One Stop comienza con la siguiente reflexión refiriéndose a Tristan. Algunas personas escuchan su propia voz interior con total claridad y viven según esa voz. Esa clase de gente enloquece o se convierte en una leyenda. Esto sugiere que entenderse a uno mismo puede ser tanto un regalo como una carga pesada y abrumadora. Si puedes soportar esa verdad sobre ti puedes vivir una vida auténtica y convertirte en una historia contada por generaciones. Pero si no puedes te puedes hundir en el abismo de tu propia desintegración psicológica. Tristan navega en el tormentoso mar entre la locura y convertirse en una leyenda entre este mundo y el otro. Pero en sus luchas vemos reflejadas las nuestras. Tristan encarna una batalla eterna entre hacer lo que debes o hacer lo que quieres, entre vivir en sociedad o ser salvaje, entre pensar y simplemente sentir y entre mantenerse cuerdo y dejarse llevar por la locura. Quizás la clave para ser legendarios radique en la capacidad de caminar por ese filo de navaja abrazando tanto el deber como la libertad permitiéndonos sumergirnos en la naturaleza mientras también reconocemos las cadenas necesarias de la civilización y permitiendo que la razón y la pasión bailen armónicamente guiándonos por los caminos de nuestra propia existencia. Finalmente el nombre de la película es Leyendas de Pasión. Las leyendas en esencia son relatos que resonan por generaciones y generaciones y nos hablan no solo de héroes y viajes sino también de una verdad universal que cada uno de nosotros comprende. Tristan en su dolor y gloria se convierte en una leyenda pero también nos recuerda que dentro de cada uno de nosotros hay una historia esperando ser contada echar nuestra propia voz interior y ser fieles a nosotros mismos. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos reflexiones e interpretaciones de historias puedes darte una vuelta por el canal si buscas un poco tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo nos vemos en el próximo video.